¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Ay! ¡Ay, ay! Me está ahogando con una flema. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en una nueva vida hoy en esta ocasión. Hoy estamos en la base, así que recuerda dejarte like, suscribirte, compartir y... ¡Me opestoso! ¡Completa mi reto y te daré un premio! ¡Ay! Lo voy a ver. No veas. ¡Ay, bueno! ¡Oh, oh, oh! Esto va a estar bien genial. Bueno, tengo que construir una base rápidamente y recuerda que ya muy pronto... ¡Ya estamos trabajando en nuestra aplicación de libros! ¡Uy! Va a ser una aplicación para... Para donde vamos a subir nuestros libros. ¡Uy! Y van a poder leer nuestras aventuras. ¡Uy! Ya, ya, ya. Espero que pronto esté... ¡Bien! ¡Necesito apresurarme! A ver. Voy a colocar aquí la esmeralda. Así. Y luego voy a colocar... Estos bloques de... De vidrio. Y aquí voy a hacer algo bien genial. Dos, tres, cuatro. ¡Uy, sí! A ver. Uno, dos, tres... Y cuatro. Voy a hacer este patrón. Y ahorita... Lo voy a unir. Va a quedar bien genial. A ver. Voy a empezar a unirlo con... Esto. Y aquí. Dos, tres... Cuatro. Muy bien. Y aquí voy a hacer lo mismo con el cristal. Hoy va a quedar súper genial. Y todo lo demás va a ir unido con el... Con estos bloques de carbón. ¡Uy! Aquí. ¿Y qué pasó? Uno, dos, tres, cuatro. Uno... ¡Ah! No, sí está bien. Sí, 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 sí. Me confundí. Bien. Bien, 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 bien. Pero voy a comenzar... Rellenando todo esto. ¡Uy, diablos! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora... Voy a comenzar haciendo todo esto. Bueno, a ver, ahora sí, voy a colocar de relleno aquí en el techo la esmeralda. ¡Uy, esta base se ve bien genial! ¿De veras, contra quién voy a competir? ¡Uy, es contra Kando y con razón los colores! ¡Uy, bien, 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 bien! A ver, necesito... Necesito terminar rapidísimo todo esto así. Y ahora ya nada más relleno aquí... ¡Uy, ahí está! ¡Perfectísimo! ¡Ay, me falta el suelo! Voy a colocar aquí... ¡Uy, ese animal se quedó aquí adentro! Voy a colocar rápidamente... ¡Uy, se quedaron dos! Bueno. ¡No, no, 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 no! Lo siento, pero tengo que... ...que hacer que se queden ahí abajo. Así. Y ahorita voy a encerrar este también. A ver. ¡Cáyte, cáyte, cáyte! ¡No! ¿Qué haces? ¡Cáyte el agujero! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡No, ahí está! Lo siento, pero ahí se deben de quedar. Y ahora sí voy a rellenar rápidamente con... ...con la esmeralda. Aunque aquí voy a tener a esos animales haciendo ruido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí! Necesito... ...colocar rápidamente todo esto por aquí. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y relleno con la esmeralda! ¡Ay! ¡Bien! Ahora se lo coloco... ...lámpara, lámpara, lámpara... ...lámpara, lámpara, lámpara... ...lámpara... ...¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo un poquito de tiempo todavía! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay! ¡Es complicado! ¡Ay! ¡Bien! ¡Niño! ¡Ya se te está acabando el tiempo! ¡Ay, no! Bueno, pues por aquí ya nada más voy a alcanzar a hacer esto. ¡Ay! ¡Mejor me meto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pelea! ¡Ay, diablos! ¡Uy! ¡Este se va a poner interesante! ¡Oye! ¡Viene el ejército! ¡No! ¡Wow! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Arroja fuego! ¡Ay! ¡Diablos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡El pato se enojó! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Tomen! 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 ¡Viene este! ¡No! ¡Wow! ¡Uy! ¡Este se va a poner súper complicado! ¡Ven! ¡A ver! ¡Tengo que salir a la pelea otra vez! ¡¿En dónde está? ¡Aquí está el gigante! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Pega muy fuerte! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Arroja demasiadas bombas! ¡Bien! ¡Tal vez aquí no lleguen! ¡Uy! ¡Se llegan! ¡Uy! ¡Diablos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Estoy atrapado! ¡Ay! ¡Tengo que correr! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Oh! ¡Necesito manzanas! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Necesito manzanas de estas poderosas! ¡Y! ¡Que comience otra vez la pelea! ¡Uy! ¡Diablos! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Tengo que pelear contra este! ¡Oh! ¡Toma! ¡Uy! ¡Diablos! 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 ¡Uy! ¡Se me está viniendo todo el ejército otra vez! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alcancé a escuchar sus bombas apestosas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tomen, tomen, 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 tomen! ¡Ay, diablos! ¡Diablos, diablos, diablos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí está el jefe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, diablos! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Ay, arroja otra vez bombas! ¡Bien! ¡Tomen, tomen, tomen! Por poco me da Sí, sí Ahora solo sigues tú, jefe apestoso Ay, diablo, diablo, diablo Ay, no, no, no Ay, toma Bien Ay, lo ha conseguido, doctor apestoso Lili Apestoso tú, niño Ahora sí dame mi premio Ven por él Ay, bien, a ver, ¿y si le pego al pato? Ay, sí se enoja Me vuelve a picotear Me regresa el ataque Oh Ya, pato, lo siento Ay, se enojó Bien, bien ¿Qué? ¿Mi premio son unos girasoles? Sí Ay, pues para pegarte Ay, no debiste haber hecho eso Bueno, espero que tengas divertido Así que adiós Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX Juegos y aplicaciones Música y canciones Todos los links están en la descripción del video Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación En donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX Adiós Subtitulado por Jnkoil